En las tardes cuando el sol se emponcha en el cerro negro y las calles de Tilcara se adormecen de recuerdos te voy buscando en la sombra querida niña de enero que me dejaste entrar el perfumado de tus besos junto al vino del adiós para llegarme los sueños enero ardiendo tu piel de manzana y mi canta se poblaba de guitarras y yo te canté los versos de aquel hermano que se nos fue yo que mi caro se empujara con los versos de tu cara el vino de tu mirada de mí en esta copa de arcilla negro de tu tel o cualquier ramitas de rica rica para que tus labios me recorraran por las calles de Tilcara aguita del Guasama yo traerá alidio para mi pena cuando en el otoño tengo siempre las manos de aquella vieja alfaré porque me dijiste que volverías te ando perdando pa' y mi niña te ando perdando pa' y mi niña y me dejaste bien cuando en el otoño Las cuerdas de mi guitarra lloraron Presidiendo tu partida En el callejón de Malcares veré Sabiendo que no vendría Y las manos se me llenaron De oscuridad y el canto del que le di El sol sube por mi sangre al ocaso La noche estrella su cuarzo en pedazos Que a un lado de la luna colgué Desnudo mi corazón Para que tus labios me recordaran Por las callejón de Dígara Juita del Guasamayo traerá alivio para mi perra Cuando en el ozono busque entre las manos De aquella vieja alfarera Me dijiste que volverías Te ando acordando a mi niña En el ozono busque entre las manos